El agua, ritmo de guaguanco Cartagena es muy bonita y en su playa todo es sol Y a mi negra está bailando este ritmo guaguanco Y a mi negra está bailando este ritmo guaguanco Canción del negro, negro costeño, todo es un ritmo pa guaguanco Que ya la rumba se está acabando, el guaguanco pa guaguanco Que ya la rumba se está acabando, el guaguanco pa guaguanco Que ya la rumba se está acabando, el guaguanco pa guaguanco Que ya la rumba se está acabando, el guaguanco pa guaguanco Que ya la rumba se está acabando, el guaguanco pa guaguanco Así que la rumba se está acabando, el guaguanco pa guaguanco ¡Gracias!